¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? Que se pusiera a viajar, que no tuviera miedo, que hiciera las cosas sin pensarlas. Aborra. Disfruta más. Echale ganas. ¿Tú? Sí, lo mismo, échale ganas. No piste tanto, también hay que darle un poquito a la fiesta. Híjoles, no tomes tanto. Que se esfuerce más y que sea más responsable con las cosas que tiene que hacer. Que mejoren algunas cosas, pero sí puede lograr lo que quiere. Que persiga sus sueños y que nunca deje de creer en sí mismo. Ah, híjoles, pues le diría... Pues que se concentre en sus objetivos que tiene, que disfrute esos tiempos. Yo que disfrute los 15 años, las fiestas, no sé, que siga por el camino que va. ¿Qué le dirían a su yo de 15 años? Que aprenda inglés. ¿Tú qué le dirías? Que siga por sus sueños. También que aprenda inglés. Que salga más seguido. Disfruta. ¿Y tú? Pues que no le tenga miedo a hacer cosas nuevas. Que sea más feliz y no le tenga miedo al éxito. Estudiar, por favor, haz caso, estudia. Que está bien mensal. Que ya no coma cosas que no le dé. No vea tanta televisión. No sé, es nomás, sé, como tú, quiero saber y ya. Como yo de 15 años, que no se desgaste, que hay mucha fiesta y mucho futuro. Que siga, así como voy en este momento. Que va bien, que va bien. Por buen camino. Que voy por buen camino. Que recuerde de dónde vengo, de acá. Que tenga mejores calificaciones. No confiar en cualquiera. Que no la chinga, que se ponga a trabajar. Y que cuide más a las personas que tiene. Que le eche ganas a la vida. Que confíe en sí misma, en lo que piensa. Y que esté consciente de que todo lo que ella hace no está mal. Y que no haga caso a las críticas externas. Que no se drogue. Yo de 15 años, que gracias por las experiencias que vivió en esa época. Y que, que bueno que nunca se rindió con la escuela. ¿Qué le dirías ahorita a tu yo de 15 años? Te espero para el otro año, 16. No.